que sí que sí fue positivo fue así esa vaina estaba con secreto en una mesa de divertido no sabes si fue secreto que le tiraron fue lo que para él pero el tiro fue ahí mismo pegadito no puede que quede lejos ni nada fue pegadito supuestamente había dicho que eran unos motoristas que cruzaban pero el panamillo estaba cerca la mesa de ellos y me dijo no se fue pegadito ahí mismo le dio por el pecho por la espalda por ahí que ellos ya tú sabes oye un maldito envidioso él se paró a hablar estaba secreto yo el lópez y david hablando habitaba yo llegué como a las 7 y david estaba ahí ya y él llegó le dio un tiro yo pensaba que iba a ser de un motor porque fue al lado mío al lado mi mito ahí y ya tú sabes el tipo está lo que era matable por la anda como 100 cachazos por ejemplo no lo mate para que para que habla a ver qué por qué a veces lo llevaron en un segundo ya estaba en una guagua montado y se lo llevaron el tiro creo dicen que fue como en como en la pelvia y vamos a ver ojalá ya tú sabes mirenlo ahí el pana ese fue el que le dio el fundazo dice que lo tienen ahí agarrado la policía ahí está el 911 donde le están dando asistencia a david es el bala y es el día